Adentrándonos en el fascinante reino de la vida silvestre, descubrimos al rinoceronte de un solo cuerno, también conocido como rinoceros unicornis. Este majestuoso mamífero, originario de los bosques y praderas del norte de la India y Nepal, destaca por su cuerno distintivo y su piel arrugada. Apodado el unicornio asiático, este imponente rinoceronte se alimenta principalmente de hierbas y ramas, siendo una pieza clave en el equilibrio del ecosistema.